Durante el mes de mayo, la provincia ha registrado índices superiores de contagios desde el inicio de la pandemia en el territorio. En el control de foco comienza la cadena a partir de la vigilancia epidemiológica de los sospechosos de COVID-19 y este se genera en el momento en que se diagnostica la posible condición del paciente. El policlínico Ernesto Guevara de la Serna del Área 4 y el consultorio de la zona supervisan este proceso. Hay pacientes que directamente, como somos la primera línea, llegan aquí al consultorio y bueno, nosotros detectamos mediante un interrogatorio bien minucioso tratando de llegar a una fuente epidemiológica a través de los síntomas también del paciente y lo enviamos a la consulta de ira de nuestro policlínico que está en el cuerpo de guardia. Y otra forma, otra vía más de detectar pacientes sospechosos a esta epidemia es a través de la pesquisa con los estudiantes y algunos trabajadores de la salud que están muy inmersos en la cuestión de la pesquisa. Y la otra vía es por el Departamento de Higiene y Epidemiología de aquí de nuestra área. Todos los días, como promedio, son identificadas 400 personas con síntomas subjetivos de COVID-19 durante la pesquisa diaria. Como parte del procedimiento, se les realiza el test de antígeno o test rápido, el cual dirige las acciones siguientes. Una vez que se identifique el sospechoso, ya sea por vía consultorio que es enviado a la consulta de COVID de nosotros, allí lo interconsulta la brigada de respuestas rápidas del policlínico de donde yo soy integrante, junto con la epidemióloga. Y entonces valoramos el caso, se le hace un test rápido de antígeno y si el test da positivo, bueno, el paciente ya se queda ahí mismo esperando a ser evacuado por las vías pertinentes, interconsulta con el municipio, se le identifica el centro de aislamiento para donde va a ser evacuado y entonces hasta que se realice la evacuación. Si el test diera negativo, entonces valoramos la epidemiología como tal, valoramos los síntomas que está quejando el paciente y o se deja de ingreso domiciliario por el cuadro leve que tiene o simplemente se le hace un seguimiento, claro, después que se deja de ingreso domiciliario por parte del consultorio médico de familia o igual se traslada porque clasifique. Una vez realizado el cerco epidemiológico, el control de focos tiene el objetivo de disminuir la transmisión en el área. A esto contribuye toda la atención médica primaria y las medidas establecidas. Roxana Martínez, Notisur.